saludos amigos de educación sin fronteras hace 49 minutos exactamente estoy grabando este vídeo a las 10 y 28 de la mañana el ministro de educación de la república dominicana publicó el protocolo para entrada a las aulas donde se van a tomar las evaluaciones del concurso entonces hay unos cambios así que vamos a observar cuáles son antes de si no te has suscrito te pido que lo hagas para que estas informaciones importantes lleguen a cada rincón de nuestro país entonces como les decía hay algunas cosas que cambiaron pero la última me llama poderosamente la atención dice vestimenta casual o formal no es cortada short no bermuda no calizo entre otros ya ustedes saben el código de vestimenta para tomar las evaluaciones cédula de identidad y personal eso no se puede negociar usted tiene que con su cédula incluso la devuelven al final no se admiten armas de fuego imagínense ustedes los rebusas que se demandan si tuvieron todo el mundo armado no fumar no bebidas alcohólicas mantener el distanciamiento físico y social no se admiten el ingreso de dispositivos tecnológicos y de comunicación de ningún tipo sin excepción de personas mascarilla y la última y más importante es la tarjeta de vacunación la otra vez se regó un falso rumor sobre la tarjeta ahora sí es obligatoria fue la página de minet que la publicó y voy a poner la imagen de donde la saqué para que no haya dudas sobre esto hay que llevar compañeros y compañeras la tarjeta de vacunación nosotros somos educación sin fronteras nos vemos en un próximo vídeo por favor comparte de información porque de esta depende de que mucha gente tome o no tome las evaluación mañana nos vemos en un próximo vídeo y 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 ¡Gracias!